¡Suscríbete al canal! Y les doy la bienvenida a Onda Juvenil, una producción del Comité Juvenil de la Red Comunitaria Unidos por Malambo. De ahí se vivieron muchas, muchas cosas. ¡Forte! 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 que este no sé como, ahora que hubo este... En la segunda secuencia sería el interior de la casa del señor Manuel, de Día, donde encontrará el testimonio brevemente de la historia del barrio, de las Américas. Tenía 15 años cuando comencé a hacer el curso de formación. Pensábamos que era un curso de como tomar unas fotos, unas cosas básicas, pero a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que era mucho más algunos miedos, como el miedo de hablar delante de una cámara, hablar fluidamente, hablar con las personas, de pronto ser un poco más autónomos. Cuando me tocó ser productora, como que las afronté y dije, no, tengo que cambiar todo esto, y así como yo cambié mucho de mis aspectos y mis valores personales, todos mis compañeros es como que empezaron a despertarse un poco más. No pensé que de pronto fuéramos a trabajar tantas cosas con tanta amplitud. se puede decir que de pronto termino como que con una gran satisfacción de que aprendí muchas cosas que pueda aplicar en mi vida de cualquier forma. La Fundación Huellas maneja tres estrategias educativa, cultural y la de fortalecimiento organizativo. Dentro del proceso de cambiar el imaginario de los jóvenes hubo una idea maravillosa de hacerlo a través de los medios de comunicación, en especial la televisión. Entonces para hacer este trabajo vinculamos también al colectivo Pimentón Rojo. Con ellos los jóvenes han aprendido a mirar el municipio de una manera diferente. Veamos el siguiente documental que explora la historia de Malamu para entender la importancia de nuestro pasado. Malamu no fue fundado, fue descubierto en 1531, dice la historia. Al principio me dio con un poco de nervio. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa directora, entonces toda la responsabilidad y todo para uno. Pero no, fue genial, aunque hubo momentos que sí, hubo momentos de desesperación y todo eso que me desesperé mucho, pero normal. El gilio verde, cena dos, toma uno. Acción. Señora Adirna, ¿cuánto tiempo dura en preparación? 15 minutos. Pique una la cebollita roja. Esta es una clase de moda. Enfrente a una cámara, soy como muy nerviosa y quiero dejar eso y por eso, para dejar eso, cogí ese error. Así es, Yerlin, desde las inmediaciones del río Toribio, se encuentra Lujenit Ramos con una nota sobre el tema. Adelante, Lujenit. Ay, la lucha que yo puse aquí. Lujenit. Dime. Nunca habíamos tenido la oportunidad de coger una cámara y enfocar algo para hablar de algo. Pienso que para nuestra vida esto va a ser muy importante. Muchas personas dicen que esta casa ha sido un señor apellido Varela, que llegó hace muchos años aquí a Ciénaga. En ese tiempo que había mucha plata por el negocio del banano. Pues a mí me pareció algo espectacular porque llevo dos años en esto de las redes reporteros y pues el año pasado no hicimos cosas así como de grabar y cuestiones de esta. Entonces fue algo, fue una historia que creo que no olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!